buenas un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de una isla que se encuentra por aquí la isla de santa helena aquí donde llevaron dicen que llevaron a napoleón ahí en la prisión y tal bueno como verán el mapa españa se encuentra aquí lo que es áfrica sudamérica estrecho magallanes las islas georgia del sur y aquí porque tendríamos santa helena esta isla con poca gente de aquí hay unas 100.000 personas solamente y bueno resulta que aquí se encuentra bases bases inglesas precisamente aquí los ingleses no ponen la base de cualquier lado la ponen con un motivo y bueno lo que hay que saber es por qué han puesto la base aquí y no en otro lado porque normalmente las bases inglesas están rodeando al mundo en sitios muy alejados y lo que hacen es pues proteger sus intereses y si protegen sus intereses van a encontrar los nuestros pero bueno aquí la isla de santa helena si ven el mapa del mundo así como lo pintado yo no lo encontrarán este es un bosquejo de lo que es monturbano el mapa de monturbano que nos muestra cosas muy interesantes como que sobre 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 el paralelo 60 sur pues se encuentran ocho continentes más que hoy en día pues no aparecen en la tierra esos pues no aparecen y precisamente que próximos a esos continentes que no aparecen en la tierra pues encontramos bases bases militares inglesas y una de ellas es esta la base militar que tienen aquí en él en el atlántico sur de la isla esta de santa helena en este mapa ya lo verán parece que está doblado pero realmente la tierra así la tierra así los barcos por ejemplo que salen de aquí de sudamérica de cabo de buena esperanza de aquí que van hasta hasta aquí lo que realmente van en línea recta y no como como nos hacen ver que suben y después bajan eso no bueno ya lo conté en el vídeo anterior eso y bueno lo que pasa yo no habría que que ver si alguno algún día pues hiciera ese trayecto de sudamérica de sudamérica a sudáfrica y con una brújula en mano a ver a ver qué decía porque esto no lo hace sabes todos los mapas del mundo están equivocados bueno equivocados por unas razones por unas razones porque no hacen vivir en un mundo irreal esférico y claro como es plana la tierra y no hacen ver esto pues hay cosas hay cosas porque no lo muestran porque porque en su tiempo se pusieron de acuerdo los mandatarios del mundo en que esto tenía que desaparecer y claro desaparecer no lo pueden hacer desaparecer lo único que pueden hacer es ponerse poner bases militares para que la gente no pase y lo vea pero bueno lo que quería encontrar en centrarme hoy era la isla está de santa elena que si está aquí precisamente esta isla el peligro que tiene el beneficio que tiene es que como verán aquí hay o sea al sur de sudamérica hay un continente que no aparece a continuación hay otro y después hay otro y después hay otro y después hay otro pero entre estos continentes pues hay unas separaciones quizás separaciones por cierto son riquísimas porque todo el pescado pasa por aquí está precisamente del de lo que es él esta separación próximo próxima a la a la isla esta de la georgia del sur aquí era bueno se estuvieron cazando miles de ballenas porque porque las ballenas que viene de los confines de la tierra pasaban por aquí y aquí pues las cazaban en ningún sitio más se han cazado más ballenas en el mundo aquí y es precisamente por el paso este porque no pueden pasar los animales por otro sitio pero hasta aquí ocurre lo mismo pero aquí bueno si miran alguna aplicación de estas de de barco donde se ven los barcos en el mundo que se ven todos repartidos por todo sitio y dónde van y dónde viene verán bueno es que ya la isla de santa elena al no ser el mapa del mundo o todos los mapas del mundo al no ser reales la ubicación de la isla de santa elena tampoco real pero por suerte tenemos un monto urbano y nos dice que se encuentra aquí y debajo de ella hay un paso este paso es lo que protege esas fuerzas inglesas esas fuerzas inglesas que hay que tienen ahí todo su arsenal tanto aquí como aquí lo que protejan estos pasos que nadie entre y que nadie salga puede haber más gente por aquí civilizaciones más avanzadas más atrasadas que nosotros pues no lo sé pues no lo sé porque se habla también que de que por aquí termine la cúpula pues no lo sé dudo también cae a mucho hielo dudo también lo que veo yo lo que veo yo y si se mira las temperaturas los climas es que estos son tierras aptas para vivir claro no va a ser lo mismo una tierra aquí que una tierra en españa pero es que la gente dice no es que esto está todo congelado pero es que el clima el hielo no depende depende pero no depende tanto porque aquí en españa también tenemos hielo aquí en el lo que es el pirineo ahí tenemos hielo permanente todo el año depende de la altura también y si en cambio te vas a la playa y estás a 35 40 grados y aquí pues están a dos así me entiende decir no es que aquí no hay hielo no no mentira el hielo va con la altura y en montañas y hielo seguro porque aquí en granada también tenemos hielo y bueno decir hielo pero relacionar que todo hielo eso no es verdad porque todas las zonas que sean próximas todas las zonas que sean próximas al mar no tienen hielo claro la zona interior las zonas interiores o siempre tienen más más frío que la zona exterior los climas varían mucho pero decir no es que porque está aquí todo lado y esto una barrera y un muro de hielo no 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 todo todo eso yo no estoy de acuerdo bueno pero lo que quería hablar era concretamente de la de la isla está de santa lena y la he dicho antes de esto famosa por por porque llevaron ahí a napoleón y demás pero lo que tiene más esta isla y es que es un lugar estratégico para para que nadie pase por esta puerta por esta separación entre continentes que no pase nadie o que no entre nadie sabe dios lo que hay por ahí fuera no lo sabemos y si se dan cuenta por todos los barquitos eso me parece que lo he dicho antes todos los barquitos que que recorren el mundo por debajo de santa lena no encontrarán ninguno y es otro punto clave en la tierra para descubrir los misterios que se están descubriendo ahora de todo lo que está pasando de toda la manipulación y el engaño mundial a la humanidad se está descubriendo que las cosas no son así y bueno realmente los militares no están a nuestro servicio están al servicio de una minoría con unos intereses muy particulares y lo que están es para realmente frenarnos nosotros porque yo estoy seguro de que me dirijo aquí y digo intento ir para el sur y me van a decir usted para ahí no va o bueno o simplemente no te van a preguntar te van a pegar un bombazo y te van a quitar del medio sabe y bueno después que van a buscar debajo de 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 tres kilómetros de agua no va no va a encontrar nada o sea que la 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 misión de esta isla que por cierto monturbano nos muestra unas cuantas más yo estaba mirando y por lo visto próximo a esta isla hay tres o cuatro más pero no las veo pero están ahí si lo dice monturbano están ahí pero esa isla la misión que tiene es esto cubrir una puerta que nadie entre y nadie saldrá aquí y pero que nadie entre ni ni por arriba ni por abajo ni ningún lado porque aviones por aquí no verás pasar ni aviones ni barcos ni nada pero eso mismo pasa aquí en la en la isla de 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 las georgias pasa lo mismo ni aviones ni barcos ni nada y mapas antiguos nos están montando nos están mostrando una costa enorme que llegaba de de sudamérica a sudáfrica una costa enorme y próxima porque de aquí a aquí tal vez haya mil kilómetros hay nuevo muy poquito de esta esta a ver que voy a mirar el tiempo aquí a aquí a encontrar estas tierras hay muy poquito mil kilómetros pero que ocurre pues otra vez lo mismo que aquí pues también tenemos los ingleses los ingleses nos encontramos los puntos clavos los puntos clave los puntos que están próximos a la civilización en el sur de de áfrica esta está la tierra esa pues nos vamos a poner aquí impidimos que nadie pase por aquí otro paso que puede pasar la gente y salirse de este mundo porque aquí saldría del mundo estamos hablando de claro el que mira una espera una acera pues empieza a contar paralelo 60 paralelo 70 paralelo 80 paralelo 90 y paralelo el 90 que sería paralelo 90 sería cuando estás en justo en el polo norte y no hay nada más para allá pero eso no es cierto porque en el mapa de tierra plana hay paralelo 90 y más para allá que haya hielo que haya mala temperatura pues lo que estoy diciendo también hay mala temperatura en otros sitios depende de de la relación que esté lo próximo que esté al mar lo interior que esté a lo alto que esté la época del año pero que aquí lo que veo yo que para abajo claro es decir que la tierra férrica la tierra férrica está limitada al paralelo 90 pero la tierra plana infinita bueno lo que iba el vídeo ese era a marcar pues puestos de vigilancia de los ejércitos ingleses que están colocados en punto estratégico y su misión es pues cubrir que nadie pase para el sur y vea o estos continentes o precisamente estos pasos y que alguien coja la puerta y se salga de este mundo y eso pues no lo pueden permitir porque luego si regresa pues a lo mejor cuenta lo que hay ahí detrás bueno espero que les guste a ver cómo estamos de tiempo si ya vamos acabando bueno hasta luego adiós vamos a ver